Oh Dios, tengo que contestar esto, es muy duro Yo tengo miedo ¿Por qué? De lo que pueda llegar a salir de este cuestionario No tengas miedo, vamos a ser lo más honestas del mundo Las opciones son o contestás las preguntas que te hicieron o tomás ¿Ves eso? Tomás un shot Acá tenemos listo un pisco que nos regaló una seguidora nuestra que se llama Caro Que ya, bueno, nos tomamos la mitad varias veces en los picos sour de la noche con las chicas Pero bueno, acá están las preguntas ¿Qué hicieron quién? Que hicieron las chicas, que hicieron ustedes a través del Instagram de cómo salir del clóset Están acá, realmente no sé cómo explicarlo Tengo un poco de miedo pero a su vez estoy contenta O sea que puedo tomar si no quiero contestar Sí, segura Yo voy a intentar no tomar igual porque no quiero tomar Voy a contestar todo, creo Oh Dios Bueno Suscribite al canal Prende la campanita Porque si no no te llegan las notificaciones y cuando no te llegan las notificaciones te perdés de todo Proposta Y hacete miembra Si te haces miembra vas a tener un montón de cositas que van a aparecer de videos y backstage Así que no les cuentes más Bueno, está bien, descubrilo Descubrilo siendo miembra Descubrilo Y ahora vamos a arrancar Yo soy Valen Yo soy Sophie Y hoy vamos a hacer una modificación Le vamos a dar un girito a verdad o beber Le vamos a dar este girito así como Vamos a hacer shots 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 están acá Acá tenemos los vasitos de shots Y vamos a hacer shots de pisco Que me parece que es demasiado Es demasiado ¿Puedo ver cómo terminamos? Arranca Para, primero voy a servir los shots Para Primero vamos a servir los shots Vamos a mostrarle a la gente que Nunca tomé pisco así No, el pisco Más Pará Uno entero si no querés contestar O sea, realmente te va a costar Mi escritorio Perdón Bueno, lo de foca Se mojaron los papeles Perdón Bueno, arrancamos Dale, arranco yo O sea, yo leo y te lo digo a vos este No, vos leés Y las dos tenemos que contestar Es pregunta para vos Es pregunta para vos lo que vos lees Ok, ok, ok Dale, va Me la hago a mí misma ¿Carchan todos los días? ¿Pero no tengo que contestar yo? No, ya está Te contestó Valentina ¿Pero cómo vamos a arrancar con eso? Y bueno, arrancó con eso Pero te hagas fuerte, pará Bueno Terrible Ya está ¿Vos nunca le pusiste helado a Sofi ahí abajo Y le pasaste? Fuerte Yo que vos tomo Tomá Toma 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 ¿No voy a contestar? Te iba a decir no Helado no Helado no Helado no Helado no Aparte no sé si me... Igual es una gran idea Qué frío Grandioso ¿Te vas a meter palito bombón helado en la chuna? No Sigamos ¿Cuál fue el momento más complicado que tuviste en la relación? El momento más complicado Ok Me está costando contestar esto Creo que cuando estuvimos refaccionando nuestra casa Que era toda una gran locura Ese momento Ese fue terrible Igual lo superamos Sí Pero laburándolo mucho Claro Tuvimos que trabajar mucho porque era todo un lío bárbaro No encontrábamos nuestras cosas Todo era complicado En fin Sí, fue eso Fue ese momento ¿Alguna vez rechazaron una foto con un afán? Jamás Jamás Rechazaríamos ni rechazamos una foto A lo mejor capaz estaba muy borracha y le dije como en alguna fiesta alguna vez, ¿no? Igual tienen que entender que a veces uno no está 100% al palo para estar de... Somos seres humanos, ¿viste? De repente por ahí podés tener un mal día y no tener ganas de sacarte una fotito Anda No, igual siempre por una cosa, ¿no? Igual siempre por una cosa Como que vas caminando por la casa Casi siempre Casi siempre, siempre, siempre Es muy raro que no querramos Nunca no quise Jamás Pero puede pasar, digo, estoy avisando que somos seres humanos No, no va a pasar Conmigo, sí No va, se hace la mala ¿Qué te vas a hacer la mala? ¿Cuándo le dirías que no a alguien para sacarme las fotos? Bueno va, hasta el siguiente voy yo ¿Se darían un pase libre por una noche? Sí, por qué no ¿Vos tenés que contestar o yo? Ahora porque contestó por mí voy a decir que no ¡No! Te perdiste el pase Por anticipadora No tenés pase Te amo Si tuvieran que elegir una pareja para hacer un cuarteto ¿Quién sería? ¿Un cuarteto tipo de cumbia? ¿De música tropical? No, sería Sí, tipo para... Un swinger Un swinger o todas juntas, así todas con todas Sería ¿De vermouth, Calle y Poche o Allianzum? ¿O quién? Allianzum de Estados Unidos A ver, las voy a buscar ¿Qué quiero saber? A ver si hay alguna rubia Ay, mi amor Me estás jodiendo Si hay alguna rubia seguro que sí Yo digo de vermouth Sí, yo también de vermouth Allianzum, Calle y Poche, de vermouth, de vermouth De vermouth, de vermouth, de vermouth De vermouth Si tuvieran que elegir a una amiga para hacer un trío ¿Quién sería? Sophie Carucci Sophie Carucci, amiga de... Mi amor, claramente no ¿Por qué no? Es una de mis mejores amigas ¿Pero es una amiga? No No Sophie Carucci Menos mal que no ve estos videos Yo te diría... No se me pongan celosas el resto de las amigas de Valentina, por favor Es que no sé Amiga mía no elegiría ninguna Nadie te preguntó a vos, era para mí Ah, cierto, mi amor, perdón ¿Qué pasa? Yo... No entiendo Escúchame Mírame Yo estoy acatando muy bien las órdenes Vos no Y si a vos te pasa lo mismo con tu pareja Dejame el comentario Si tu pareja o la persona con la que estás no te escucha No te hace caso Estoy muy loca con este juego y no tomé ni una vez todavía Angie o Mika? Es una pregunta muy difícil No lo sé Yo creo que Angie porque es Rosarina Y por qué dice Choro Por oro, Choro Por qué dice Choro Mika, Mika Angie Porque es Rosarina Mika, Mika Yo soy Team Mika Yo soy Team Angie ¿Alguna vez tuvieron sexo con alguien con olor ahí abajo? ¿Con un fongo? Oh God Tengo que contestar esto, es muy duro Vos tomás Y no te rías Eh... ¿Puedes parar de reírte? Estúpida Es que yo conozco este idioma Soy una dama Entonces me voy a tomar uno de estos No puedo creer lo que haces Ya lo dije todo, ¿no? No sé qué haces Bueno, va Lo que haces por no contestar ¡Qué asco! ¿Alguna vez te tocaste pensando en otra persona? Es que no sé esta pregunta si es mientras estoy con Sofi Mientras estuve con Sofi O en la vida Si alguna vez te tocaste pensando en alguien ¿Qué haces esa pregunta? Ah, Valentina, contesta Eh... ¿La verdad? ¿Desde que estoy con Sofi? No, no creo No sientas que te estoy mirando No, pero desde que estoy con Sofi Me parece que no Pensando en otra persona Si había otra persona Estaba Sofi adentro Como que no pensé yo sola en otra persona Siempre la tengo en cuenta No sé si es bueno o malo Lo que acaba de contestar Next ¿Alguna vez se sintieron atraídas Por dos personas al mismo tiempo? Sí No, ahora En un momento de mi vida Sí ¿Vos querés contestarla? No ¿Podemos hacer si alguna quiere contestarla? Puede o no ¿Quién les cae mal de YouTube Argentina? No la vamos a decir Voy a tomar Es muy fuerte Es pisco Se toma con azúcar No solo Y clara de huevo ¿Cómo? Porque es pisco sour Bueno, voy yo A ver ¿Nadaron desnudas? Sí ¿Alguna vez tuviste una relación poliamorosa? Ay, justo te tocó A ver, Valentina Contanos ¿Alguna vez tuviste una relación poliamorosa? Estoy pensando si tomo con Vas a contestar No hay más Se acabó Desarrolle No voy a decir eso Mi amor ¿Sos poli poli? ¿Eso quiere decir que nosotras podemos ser poli en algún momento? ¿Por qué, no? ¿Una tercera? Sí Tercera No tercero Dije tercera igual Bueno, después la vamos Qué interesante Seguí, seguí, mi amor Seguí, seguí Te toca Mi amor Está abierta Open-minded ¿Hiciste un trío? Voy a tomar No les voy a contar Hijas de su madre A mí yo me voy a salsa No ¡Ay! Te salió por la nariz, ¿no? Qué asco ¿Por qué no había otra cosa? ¿Por qué? Tequila, por lo menos No, 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 no Para, para, para El pisco es riquísimo No sé si para... No, no Pisco sabor me encanta Pero pisco solo no, mi amor Sí, sí, sí Lo sé ¿Dejarías a Sophie filmar una novela Si su papel es ser pareja de otra mujer Y hay escenas como Los Mil? Eh, sí, la dejaría Obvio que la dejaría ¡Mentira! No, verdad, yo te dejaría El tema es que después Pará Depende de quién sea la actriz No es lo mismo una actriz que otra actriz A ver, dame opciones No es lo mismo... A ver, Celeste, sí Celeste, ya arrancaste con Celeste, sí No, con Celeste, sí Con Celeste, sí te dejo Bueno Bueno, listo, ya está No voy a seguir hablando porque... No sigo hablando Con Celeste, sí te dejo Listo, Celeste Me deja actuar con vos Y después le decís que venga a casa A tomar unos tragos Mi amor Ahí está la relación poliaborosa Celeste, sí Valentina, vos, Frir y Sofía, ellos Con Celeste, sí Qué viva, vos y las dos morochas Me encanta Viste, divino Así estamos Qué viva, tonta Calladitas o gritonas Intermedias Calladita cuando hay que ser calladita Y gritoncita cuando hay que gritonear Pero todo verdad Nada mentiroso, eh Nada tipo... Yo claramente gritona Te quejas de que soy una gritona ¿Sos modosita también, mi amor? Las dos cosas Versa Versa ¿Harían un trío con alguien de YouTube? Sí ¿Quién? Ok, ok, ok Me dijo imbécil ¿Vos no? Sí ¿Con quién? No sé ¿Alguien de YouTube? Sí Estabas pensando en la misma ¿Qué? No te entiendo, tagada Decime Dale ¡Sos un gato! ¡No! ¡No te entiendo! Bueno, no importa ¿Qué me decís cuando acabe el video? Salame ¿Se hubieran casado con la última persona con la que estuvieron? ¿Eh? ¿Pero que estuve? ¿Qué? ¿Sexualmente? ¿O tipo novia? Yo ya hablé de esto Y lo hablamos ¿Te hubieses casado con la última persona con la que estuviste? ¿O vas a tomar? Voy a tomar Me parece que es una tomada obligada Voy a tomar Mejor tomo ¿Por qué yo ya? ¿Después es el tercero? Sí, esto va a traer problemas Este video Es mucho igual Basta No contesto más nada No quedas ni mal ¿No tomaste nada? No, porque yo me animo a contestar ¿Tu esposa o 100 millones de dólares? Yo te contesto por vos Los 100 millones Si después conmigo 100 millones que después te voy a buscar Claro Seamos inteligentes Con 100 millones de dólares en el bolsillo Mi amor Igual Igual Chita hermoso Igual Yo creo que lo que te están preguntando es otra cosa Si los 100 o yo Los 100 Yo le contesto por ellos No, no Podías tomar también Y no quedabas tan superficial No, mi amor Pero es que yo no dije los 100 Yo dije vos Vos sos la que está contestando los 100 Cuesta que sí No Seguí Yo no tomé Uno solo tomé Lugar más raro donde tuvieron sexo En la pista de baile de una fiesta gay Lo dije Lo conté Y no tomé Dale vos No muy lejos de nuestra casa Mi amor ¿Tienen sexo en la ducha? Obvio ¿Quién no tiene sexo en la ducha? Medio que es medio incómodo Cuando entra el agua Entonces te ahogás Pero está bueno igual ¿Has tenido un sueño mojado? Con una ex Con una ex Durante mi relación con vos No 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 Pero sí Con otra Sí Sí, contesté Vamos Contesté Muy bien ¿Tuvieron relaciones en público? Esto contesta Sí Sí Tuvimos relaciones en público Ella me obligó No te obligué Mentira, no es verdad Rodeada Rodeada de gente bailando En una fiesta lesbiana Pero ¿sabes qué? Fiesta lesbiana Lo único que sé Es que Vamos Es que Yo voy mucho Más No Te Voy mucho Más No Adiós